¡Hey chicos! ¿Cómo están? Yo soy el maestro Caletti, el profesor de música de Campo Verde Vallarta. El día de hoy tenemos una actividad de la materia de música y vamos a comenzar. Antonio Luchio Vivaldi. Antonio Luchio Vivaldi. Nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, entonces llamada República de Venecia. Fue hijo de otro gran violinista de su época, llamado Gian Battista Vivaldi. A su padre Gian Battista también le decían el rojo, porque color de cabello eran pelirrojos. Antonio Vivaldi compuso más de 770 obras musicales, entre ellas 400 eran conciertos y 46, 46 eran óperas. Vamos a tener una actividad sobre Antonio Vivaldi. Trabajaremos la pieza Otoño de las 4 estaciones. Espero que te agrade. Vamos a comenzar. Nos moveremos al compás de la música y cuando ésta se detenga, también nosotros lo haremos así. Más o menos como en el juego de las estatuas de Marfil. ¿Te acuerdas? Pues bien, ¡hagámoslo! ¡Comencemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!